Amigos de Fernando Lozano, me encuentro con Héctor Garzón porque estamos de aniversario, estamos celebrando los 40 años ya de actuación. Así es, 40 años de muchas sorpresas, de mucho trabajo, de mucho cariño, de mucho humor también. ¿Cómo te sientes para celebrar los 40 años ya de esta historia? Bueno, nos duelen los huesos, hay que ponerse mentol, pero ahí estamos. Seguimos adelante con cosas nuevas, reinventándonos todos los días y viendo qué más podemos brindar a este hermoso público que siempre nos apoya. Pensamos que en algún momento ya iban a llegar a cumplir sus 40 años vigentes. Bueno, la verdad es que esperamos que sí, que sean más de 40. Háblenos un poquito de cómo fueron sus inicios, cómo a usted le llegó ese personaje de Rosendo, de Mijadoras Internados. Bueno, nosotros entramos a hacer un taller teatral con Osvaldo Segurita, Tinterlich, y a partir de ahí eso Osvaldo nos pide que nos quedemos a trabajar de lleno en La Mueca. Yo dejo mi carrera en Medicina y me dedico a hacer teatro, a estudiar, a hacer talleres. Luego de eso, para el año 87, nosotros regresamos de Argentina, habíamos ido a hacer la obra Maestra Vida, un salsadrama de Rubén Blades, y entonces montamos Melagané por Diosito Santo, que es el Génesis de los Entenados. Allí, en base a un trabajo en el que todos estuvimos trabajando los personajes, de todos, apareció esta idea de Osvaldo convertida en esa obra, que después fue Los Entenados, para Ecoavisa en primer lugar. ¿Qué tal es su amistad con todo el elenco? Ah, no, súper buena, súper buena. Ahora en la rueda de prensa ha estado con nosotros Claudia Gómez, Malosegura, la Vivi y Parra, lo cual deja entrever el cariño, el amor que nosotros tenemos, esta fraternidad que es la que sostiene el arte de todos. Se ve que ustedes son unos grandes actores, pero ¿a quién considera hoy en día un gran actor y una gran actriz? Bueno, un gran actor, yo considero un gran actor a mi hermano, discúlpeme el resto, pero yo considero que Andrés ha ganado un sitial dentro de la actuación, ¿no? Y una gran actriz, ya, una gran actriz, ¿sabes que no me ha puesto a pensar? Ahora usted me pone a pensar en una gran actriz, y con eso está bien difícil, bien difícil, porque si digo una, después las otras me cogen. Está como la manzana de la discordia, si hablo de Venus, Afrodita me va a mirar mal. Ya. Queda ahí, queda ahí. Héctor, ¿qué consejo usted le daría a esos jóvenes que están estudiando para el arte de la actuación? Usted lo ha dicho, estudiar, prepararse, buscarse buenos maestros, maestros que tengan dentro de su proceso de trabajo años haciendo arte, teatro, y tengan ese reconocimiento por parte de los grupos a los cuales atienden. No personas que aparecen así, de repente dicen, no, si este es artista, full farándula, sino que sean artistas que ustedes puedan constatar, constatar, y contrastar que tienen las competencias necesarias. ¿Qué piensa de esos jóvenes, chicos reality, que a veces se meten en la actuación, porque lo ven que tienen muchos seguidores y lo meten en actuar? ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, eso es el problema del canal. Eso es el problema del canal. Si el canal piensa que ellos les van a dar algo, les van a brindar las posibilidades, o tienen algo que el canal necesita, pues están en su libertad, ¿no? Ya de ahí en adelante habría que ver. ¿Aquí en el Ecuador se apoya el talento ecuatoriano? Yo creo que estamos en una construcción, estamos en un camino. Nos falta, nos falta mucho repensar bien respecto de lo que queremos para nuestra cultura. Aquello que pueda construir la cultura Ecuador con firmeza, con ganas. No entregarnos a manos llenas a personas o gente que agarre esa cultura y que después hace con ella lo que quiere. No, a cuidar lo nuestro. Primero lo nuestro, segundo lo nuestro y tercero lo nuestro. ¿Qué más le falta puede realizar a Héctor Garzón? Bueno, yo creo que yo no me planteo así grandes cosas. ¿Qué me falta? Me pongo que toda noche no duermo, no. Vivo ahora este presente, esta oportunidad tan linda de estar contigo acá en esta entrevista, de estar con el público que nos va a mirar el domingo 31 de marzo, allá en el Centro Cívico, ¿no? Y a partir de ahí voy construyendo porque uno también como artista, como actor, va viendo las necesidades de la gente. Y sobre eso hacemos, sobre eso construimos. ¿Cómo quisieras haber recorrido a Héctor Garzón? Así, como Héctor Garzón. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por la nota. Un saludo para todos los seguidores de Farándula Suave. Para Farándula Suave, aunque este señor ya está un poquito duro. Recuerden, lo queremos mucho. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.